Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Thronebreaker de WitcherTales. Seguimos atravesando el bosque picado, seguimos atravesando con la reina Mebe y sus tropas la tierra de Aedir en busca del rey Demaben. Y bueno, pues vamos a seguir. En el último capítulo ya sabéis, hicimos todo lo referente a toda esta zona. Bueno, nos queda por aquí un punto de interés. Tenemos, o podemos también ir a esta batalla y a este rompecabezas que tenemos por aquí. Y bueno, pues la ciudad realmente la tenemos muy cerquita de donde estamos, pero este puente, ya sabéis, está roto, así que no podíamos cruzar por aquí. Qué bien nos vendría cruzar por aquí y llegar hasta la ciudad ya, pero no, no podemos hacerlo. Así que vale, lo que vamos a hacer es hacer un viajecito rápido hasta aquí, puesto que por el otro lado ya no tenemos absolutamente nada. Bueno, aparte del punto de interés que si vamos por este camino llegaremos hasta... De hecho la batalla nos la podemos hasta saltar, si en un momento dado nos podemos saltar incluso la batalla. Pero quiero ir al rompecabezas. Vamos a empezar por ir al sur, porque tenemos por aquí un rompecabezas. Mira, de hecho ahí hay recursos que es donde está la batalla. Y el rompecabezas tiene que estar por aquí. De hecho no sé si mandar por esta zona... a ver... exploradores. ¿Sería interesante enviar exploradores? Vamos a hacerlo. Sí. Pues mira, sí. Sí era interesante porque... Hay bastantes recursos en el mapa, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno, por ejemplo, que seguramente no hubiéramos visto si no nos lo marcan. Y... venga, pues vamos a ir aquí al rompecabezas directamente. A ver... Si nos dan algo bueno. Bueno, oración interrumpida. Los santuarios de Melitele, ubicados en Encrucijadas, estaban pensados para proteger del mal a los viajeros. Sin embargo, cuando Mebe se acercó a uno de ellos a rezar, sus tropas se vieron atacadas víctimas de una emboscada. ¡Qué ironía! Reduce el poder de todos los arqueros enemigos a uno y no permitas que muera Mebe. Rompecabezas, batalla corta, baraja predefinida. Vale. Reduce el poder de todos los arqueros a uno. Ese es el objetivo. Solo dura una ronda, evidentemente. Rompecabezas... No, no, no quiero abandonar. Vale, a ver qué hacen estas cartas porque... Tenemos a la reina Mebe ahí, en su bando. Vale, cada vez que cambie el poder de esta unidad, inflinge uno de daño a Mebe. Ok. Ninguna habilidad. Elfo poderoso. Bandido élfico cada vez que cambia... O sea, que le hacen tres de daño en cada turno. ¿Y nosotros qué tenemos? Espejo de Becker. Inflinge 15 de daño en la unidad superior del campo de batalla y luego potencia la unidad inferior del campo de batalla en la cantidad del daño infligido. Vale. Luego tenemos... Saca y juega dos unidades de ofensiva de tu baraja y elige a un aliado y juega a todas sus copias de tu baraja. ¿Y esta qué hace? Esta no la pueden herir y de despliegue elige un aliado de bronce del campo de batalla o de la mano y llena de dos copias suyas a tu baraja. Vale. ¿Del campo de batalla o de la mano? Vale, entiendo que lo primero que tenemos que sacar es esto. Entonces, decreto real. Que nos sacará unos arbalesteros lirios. Solo necesito un pirote. Ah, vale. Vale, o sea que esos no los podemos herir. Tenemos que herir al... Vale, vale. Es que ha dicho los arqueros. Pero claro, estos no son arqueros. Estos no podemos herirlos. Vale. Vale, 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 vale. Pues, ok, pues vuelvo a hacer lo mismo. Saco estas dos. Y supongo que hay que ir a esta. Solo necesito un pirote. Terminamos turno. Ah, ya, ¿no? Nosotros solo tenemos... Vale. Vale, yo ahora jugaría a esta. Para añadir dos copias. Dos copias más a la baraja. Eso es. Oh, infringe 15 de daño. Elige una liada y juega todas sus copias de tu baraja. Si juego todas las copias serían 5... Uf, haría bastante daño, eh. Vamos a ver. Si juego todas las copias sería... Hago aquí 4... Me quedan 3, ¿no? Vale, juego otra, puedo jugar otra aquí. 4... No, me quedan más, eh. La armadura no lo salvará. Solo necesito un pirote. Pero la reina... Es que entonces no entiendo... Es que no entiendo muy bien entonces... Qué hay que hacer, eh. Me parece. Un inge 15 de daño a una unidad superior del campo de batalla. Y luego potencia la unión inferior al campo de batalla. La cantidad de daño infligida. No sé si lo he hecho bien. Derrota. Es que dice los arqueros, pero no hay arqueros, tío. O sea, los arqueros hacen referencia a esto. Reduce el poder de todos los arqueros enemigos a uno. Los arqueros serán los bandidos. Claro, vale. Entonces tengo que reducirlos... Pero ¿cómo reduzco eso? ¿Cómo reduzco eso? ¿Cómo reduzco eso? Si cada vez que cambie el poder de esta unidad... Inflinge... Uno de daño a Mebe. ¿O me los cargo de una? Pero los tengo que dejar a uno, dice. Entonces... No lo veo yo claro esto, eh. Ah, bueno, claro. Pero así reforzamos a Mebe. Vale, es que claro. Así reforzamos a Mebe, ok. Entonces ahora sí que podemos dejarlos quizá a uno. Vale. Vamos a jugar estos dos. Vale. Ahora ya sí que podemos hacer esto. Terminamos turno. Vale. Es que había que empezar de la otra manera. Vamos a añadir dos copias ahora. Ah, sí. Leíme y Margarita nos habló de esto. Y ahora ya jugamos esta. Sacamos todas las copias y a ver ahora qué hacemos para dejarlos a todos en uno. No sé cuántas tengo, eh. Eran cuatro. No lo sé. A ver. No lo sé. A este ya le dejamos en uno. Vale. A ese ya le dejamos en uno. Este no me le tendré que cargar, supongo. Solo necesito un pilote. Solo necesito un pilote. A ese ya le dejo en dos. Dame tu nombre. Uno. No lo voy a hacer, eh. No lo voy a hacer porque son cinco cartas al final. A la orden. O sí. Sí, 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 sí. Lo hago. No lo salvará. Ahí está. Victoria. Vale. Sí, sí, sí que lo hacía. Carta obtenida. Esta carta se añade a tu ejército y la puedes encontrar en la tienda de mando. Espejo de Becker. Buena carta, eh. Buena carta. Por lo que he visto, mala no es. Mala no es. Bueno. Bien. A ver. Eh. No, perdón. Voy a la tienda de mando. Y lo que hacía. Hemos dicho que infringe 15 de daño a la unidad superior del campo de batalla. Claro, pero puede ser tuya o de los otros. Y luego potencia la unidad inferior del campo de batalla en la cantidad del daño infligido. Hombre, puede ser una buena carta. Inflige daño y te da poder. O sea, es muy buena por eso. De hecho, incluso podríamos cambiarla por la del mar dueme, eh. Yo la voy a cambiar por la del mar dueme, eh. Cuando el aliado, o sea, pero claro, hay que usarla siempre que la carta superior sea del enemigo, obviamente. Y que la inferior sea nuestra. Bueno, no sé, eh. Porque ahí dependemos también de que, no sé, eh. Bueno, de momento la vamos a cambiar. De momento la vamos a cambiar. Y a ver qué tal nos va con ella. Y si no, pues ya volveremos a cambiar al mar dueme, eh. Hombre, el mar dueme es más segurito porque cuando te hacen daño la puedes usar. Pero también es verdad que el mar dueme, también hemos visto que si no te hacen daño no te sirve de nada. Lo hemos visto también en una batalla recientemente. O sea, que bueno. Todo tiene su... Todo depende un poco de cómo va la batalla. O de cómo es la batalla, pero bueno. Pero bueno, está bien, está bien. Yo creo que se hace bastante daño. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos otra batalla. Tenemos otra batallita aquí, eh. Vamos a la batalla directos. Campamento abandonado. La presencia de tiendas derribadas por el viento sugería que otros ya habían visitado el bosque picado no hacía mucho. Pero ¿por qué habían abandonado sus campamentos? ¿Qué había sido de ellos? Antes de que los exploradores lirios pudieran investigar, oyeron el descensar de cuerdas de arcos y el silbido de las flechas. Pues vamos para allá. Esta no la tenemos muy controlada, esta baraja, eh. También os digo. Muy, muy controlada no la tenemos. Mira, nos ha salido justo el espejo. La baraja... No está mal, está bastante bien. Buah, con Rayla mejor. No, yo creo que ya vamos a terminar de cambiar. Sí, vamos a tirar así. Empezamos nosotros. Empezamos nosotros, pues... Si tienes trofeo, pero esta vez no hace daño, ¿no? Porque no son monstruos. Vale, pues empezamos jugando ahí. Vale, esto es arquería élfica. Inflige dos de daño en una unidad. Si ya estaba potenciada, le inflige seis de daño, que es lo que ha pasado. Recuperación uno. Ah, y se va recuperando esto. Es de orden. Es de orden, eh. O sea que... Si nos la podemos quitar de encima, mejor que mejor. Vale, la vamos a marcar que vaya haciendo daño. Y se recarga cada turno, ¿eh? Esa carta es buena, ¿eh? Es bastante buena. Cada vez que juegas un elfo, potencia tus líneas adyacentes en dos. Vale. Ponemos otra marca. Ponemos otra marca. Aquí podríamos sacar la carta que quisiéramos, pero me parece pronto para utilizarla, la verdad. Voy a poner otra marca. Vamos a poner otra marquita. Pues mira, a lo mejor ahora sería un buen momento para utilizar esto, ¿eh? Inflige 15 de daño en una unidad superior del campo de batalla y luego potencia la unidad inferior en la cantidad del daño infligido. Podría ser un buen momento para utilizarlo, podría ser. Porque nos quitaríamos esta que inflige 2 de daño en una unidad. Si ya estaba potenciada, le inflige 6 de daño. O sea, nos quitaríamos este arquero. Nos quitaríamos un arquero. Claro que potenciaríamos esta que tampoco es que... Pero bueno. Igual es demasiado pronto para utilizar esta, no sé. Vamos 7-7. Vamos a utilizarla, va. Vamos a utilizarla. Y esta que hace... Dragón Rehat. Joder, joder, joder. Están pasando una de cosas que ni la veo de venir, ¿eh? Inflige al enemigo superior un daño igual al número de elfos aliados. Amigo. Y también tiene... Son de orden, ¿eh? La mayoría son de orden, macho. Yo creo que vamos a sacar un... ¿Este qué hacía? Elige una carta con habilidad de orden y le otorga una carga. Podríamos sacar un barrenero, ¿eh? Podríamos sacar un barrenero. Pero es que me parece tan pronto para jugar esto. Le damos 6 cartas. A ver, no está muy perdida la partida, pero... Claro, luego que nos quedaría para la segunda ronda. Tampoco es que nos queden cartas ahí súper espectaculares. Voy a pasar, tío. Ya sé que igual no hago bien. Porque le va a pasar también, obviamente. Lo va a pasar, obviamente. En la siguiente hay que ganar sí o sí, pero... No estaba viendo clara... Ah, es que es a batalla única. Ah, es batalla corta. Vale, es a una ronda. Pensaba que era 3. Vale, 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 vale. Vale, pues... Para haberlo sabido era eso. Espejo de Becker. Vale, estas 3 nos las vamos a quedar. Si tenemos esta... No vamos a tener esta. No nos hace falta. Esta para sacar carta está bien. La primera unidad ofensiva. No me va a salir Raila, tío. No sé yo, eh. Yo creo que con Raila antes teníamos mejor... Mejor carta, pero bueno. Vale, vamos a empezar sacando esta. Y marcamos la cartita. Uf, ya me la he quitado de en medio, eh. Está la cosa difícil. Está la cosa difícil, gente. Se mueve en uno cada vez que se mueve una carta enemiga o aliada. O sea, se fortalece en uno. Es que esta carta... Esta carta... Ordenes. ¿Qué cartas de orden tenemos? No tenemos ninguna, la misma. O sea, esta carta no nos va a servir de nada, macho. Esa carta no nos va a servir de nada. Voy a jugar esta. Y voy a utilizar el poder de MB para hacer aquí... Daño. Un poquito. Es que es... Muy chungo esto. Muy chungo. Voy a hacer otro estrozo. Espectacular. ¡Adelante, Brighton! 28-3. El siguiente turno va a atacar con este y con este, seguramente. Vale, vamos a mover... Esta, esta y esta. Se vaya reforzando Gascon. Ahora voy a utilizar todo eso. Vale, ¿qué hace esa? Cada vez que se destruye una unidad que no es un elfo, potencia esta unidad en dos. ¡Poh! Pues tenemos un problema... ...grande. Tenemos un problema grande, amigos. Vale, si vuelvo a usar esta... Vale, si vuelvo a usar esta... ...nos podemos quitar de en medio... ...vale, usa esta. Las ondas son fáciles de esconder. Nos quitamos un par de ellas de en medio, ¿no? Vale. Que tienen muchas... Veo que la baraja de elfos tiene muchas cartas de acción. De que puedes ir decidiendo tú a quién le haces daño y a quién no le haces daño. Eso es chulo. Ahora veremos quién es más débil. ¡Ah! Mierda, quería potenciar una de estas, macho. Pero... Difícil, ¿eh? Difícil. Vale, si juego esta hora... ...luego me puedo potenciar. No creo que me la maten ahora, porque hemos potenciado a Gascon bastante. Claro, pero seríamos nosotros la carta más fuerte si sacamos esta. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a usar esta. Vamos a quitar esa de ahí. Vamos a quitar esta también. Uh, ¿esa qué es? Ah, esa es sorpresa, ¿no? Esa va a ser carta sorpresa. Vale, ahora yo creo que sí podemos sacar esta. La próxima vez que tu rival juega una unidad con mayor poder le inflige daño hasta que su poder sea igual al de la danzarina. Bueno, vale. Ahora me gustaría jugar esa. Me gustaría jugar esta. Y potenciar esta. ¡Bah! Me la quita de en medio, tío, siempre. No voy a poder utilizar esta carta, este paso, ¿eh? Es que no puedo utilizar esta carta, macho. Es imposible. Voy a perder ya, ¿eh? A ver, ¿puedo sacar esta? Vale, saca Gascon. No sé cómo voy a ganar esta batalla, ¿eh? Claro, no le tengo cogido el punto a este enemigo, macho. Te echaré a los cuervos. Inferior, pero es que la inferior ya no es esta. La inferior sería una de las suyas. Entonces esta carta ya no nos va a servir de nada. Esa carta ya no nos va a servir de nada, gente. Otro uno de armadura cada unidad aliada y ninguna habilidad. Esta no tiene ninguna... Es que yo si ahora utilizo esta... No sé, potencia la suya. No sirve de nada esto. Muy mal, ¿eh? Muy mal el combate, tío. No le pillo... No sé, no sé, no sé, no sé. Esta baraja no sé qué táctica le podríamos utilizar. ¿Qué táctica le podríamos utilizar? Porque hace mucho daño, tío. Hace mucho daño esta baraja, ¿eh? Voy a cargar el último punto de control, tío. No veo clara esta batalla, ¿eh? Pero para nada. Pero para nada. No sé qué vamos a hacer aquí. No veo claro cómo vamos a ganar a esa baraja. Vamos a hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, vamos a ir por aquí. Vale, aquí tenemos otra batalla. Otra batalla ahí, de verdad. Otra batalla ahí. Vale, los recursos. Esto es una decisión, ¿no? Otra trampa. Esta, por suerte, la detectaron los exploradores. Ahora, ¿qué alta está? ¿Tendemos un puente o damos la vuelta? Sí, tendemos un puente en que nos beneficia esto. Tendemos un puente y nos permite ir hasta aquí. Vale, nos podemos saltar la batalla, ¿no? Tendemos un puente. Y aquí no hay nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mi señora, encontramos restos humanos abajo, en un estado horroroso, me temo. Parece que los escóyate le embaduraron al hombre con sebo de perro, lo ataron y lo dejaron cerca de un cubil de neckers. Tenía entendido que los elfos suelen ejecutar a sus cautivos de esta cruel manera. Me pregunto qué les robaría. La vez lo averigüemos, ahuyentad a los monstruos y registrad el cadáver. Perdemos dos soldados y conseguimos un trozo de mapa o una ubicación en el mapa. Me gustaría saber la ciencia cierta, que ahí despeje la zona de monstruos y luego registrad el cadáver. O sea, ¿es perder los dos soldados o perder a Eiko? ¿Cómo va esto? Ahuyentad a los monstruos, tío. Vale, y nos dan un... En un tocón de árbol por ahí... Tiene que haber un... Ah, pero esto no es el mismo sitio, ¿eh? La batalla está por la parte de arriba. Vale, y aquí tenemos más cositas, ok. Nuevos indicadores añadidos. Aquí hay soldados, de momento. Soldaditos. Y aquí hay más soldaditos. ¿Con esto no podemos hablar? Parece que no. En la linde del bosque picado se hallaba la pequeña aldea de Tróborno. Estaba rodeada por una alta empalizada y los aldeanos portaban armas improvisadas. Mayales, hachas y tablones con clavos. Tener de vecinos a los escoyatel no era nada fácil. Claro, es una aldea humana. Entonces corre en peligro siempre. No se hace como a dos aldeanos que bajaron la cabeza en señal de respeto y juguetearon nerviosos con los dobladillos de sus camisas. Mi señora, deberíais saber que los elfos compran espadas y hierbas a mercaderes en el bosque de noche. Raila, que había escuchado la conversación, torció la boca y refunfuñó. Javecar, peores que las alimañas. Prestos a ayudar a asesinos por oro. Por favor, mi señora, hay que encontrarlos y castigarlos. ¡Vosotros! ¡Hablad! ¿Dónde se reúnen? Los campesinos se miraron. Uno se rascó la cabeza. El otro movía la arena con el pie. Al fin, uno de ellos desembuchó. Podemos deciroslo, mi señora, pero a cambio de oro. Pagar por la información son sacarles o ignorarlos. Son sacarles, tío. A pagar. No veo con buenos ojos la extorsión. Menos a una reina. Ah. La hoja brilló al sol e iluminó los rostros aterrados de los campesinos. Olvidaré esta ofensa si me contáis todo lo que sabéis. ¡Ahora! Los Javekar acarrean sus mercancías hasta la vieja cabaña, al norte de aquí. Los ardillas salen del bosque con el canto del gallo. La reina aprestó a sus hombres para combatir a los Escolletel y a sus cómplices. Raila la Negra se sentó en un tronco a afilar su espada. El chirrido de la piedra contra la hoja sonaba como una lumbre promesa. Al norte de aquí. Ya te dije que la reina no era una vulgar tendera. Que no se puede regatear. Exacto. 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 La reina no se juega. Con la reina no se juega. Ni se regatea. Efectivamente. Creo que te has creído tú. ¿Habrá por aquí algo más? A ver. Supongo que la cabaña es esta, efectivamente. Esta cabaña que he visto yo aquí antes muy solitaria. Digo, ¿esto qué será? Bueno, pues ahí va a haber otra batallita. Bueno, pues a ver, gente. Vale, podemos ir hasta esta otra zona. A ver. Parece que podemos dar la vuelta por aquí. Ahí hay recursos, ¿eh? Pero es en la parte de abajo. Esto es otro... Otro punto de interés. Porque la cabaña a la que hace referencia creo que era esta. Y ahí abajo hay recursos, pero por aquí no podemos ir. Ah, pero eso está por la cabaña, ¿no? O sea, eso está por la aldea de la que venimos ahora. Espera, espera. Vamos a coger esos recursos. Por aquí, puedo pasar, ¿no? Pásame, ve. Nos llevamos esto. Buen oro. O lo que valen las... Si os dais cuenta, ahora ya no conseguimos mejoras en el campamento tan a menudo, ¿eh? Ya van valiendo mucho. O sea, que hay que pensarse muy bien cada mejora que quieres obtener. Vale, a ver qué es esto. Mi señora, mirad. El cuervo tiene algo atado a la garra. Es una especie de carta dirigida a nuestro enemigo. Tal vez será mejor echar un vistazo. Bien dicho. Chichatrigámoslo con alguna baratija que encontremos. Perder uno de oro y conseguimos el mapa. Que el árbol estero lo atraviese con un virote. Hombre. Pero a lo mejor así no conseguimos el mapa. Vale, pues venga. Por uno de oro tampoco. Vale. Es una aldea que tiene como aquí... Tenemos ahí entonces dos mapas, ¿no? Tenemos un par de mapas. Mapa del cuervo y mapa oculto. Eso está como en una curva. Un tocón de árbol que tiene que estar como en una curva. No sé. La iremos viendo, a ver. Vale. Y ahora por aquí... Por esta zona se supone que tenemos... Podemos ir para acá, abajo, ¿no? Otro impedimento. Mi señora, los escoyeteles han derribado un árbol sobre el camino. Podemos quitarlo, pero llevaría tiempo y cada momento que pasamos en este bosque maldito tiene un efecto terrible en nuestros soldados. Nos da 40 de madera, pero baja la moral de las tropas o encontrad otro camino. Vale. Tenemos un altar de melitele ahí abajo, ¿eh? Que nos den 40 de madera. Y a otra cosa. Vale, aquí hay un cofre. Y aquí tenemos recursos y un cofre. Que nos dará algo para el multijugador del Wend. Y no sé si hay algo más. Parece que no. Vale, bien. Ahora podemos ir a la batalla que nos ha salido. Bueno, tenemos otra aquí, por cierto. Tenemos otra ahí. Vamos a ir a ese otro punto, a ver qué pasa. A ver. Alteza, algo brilla y centella sobre ese risco. Unos valientes soldados están dispuestos a escalarlo. Tal vez encuentren algo de valor. O tal vez se rompan las piernas. Cogemos esto, que es un trocito de carta. Vale. Ya tenemos dos. Y tenemos aquí otra batalla, gente. Yo no sé... Yo no sé qué hacer. Si ir a esta batalla o a esta. Esta es de la que venimos, que nos han pegado una paliza espectacular. Vale, vamos a ir a esta que la tenemos aquí al lado, ¿no? ¿O qué? A ver, voy a guardar. Vamos a guardar primero. Lo que pueda pasar. Y continuamos. A ver. Nos queda la batalla de la cabaña, ¿vale? Donde están traficando con armas. Pero bueno, rodeados. Mebe se sentía observada mientras atravesaba en el bosque picado. En ocasiones creía que veía ojos brillando entre los matorrales y que el crujido de las ramas emitía susurros siniestros. Por lo general todo era producto de la fatiga y el miedo. Pero esta vez no. Es que no sé, tío. Porque la anterior batalla me ha dejado un poco tocado moralmente para combatir a esta gente, ¿eh? No sé lo que vamos a hacer. Tendría que pensar detenidamente y calmadamente. Esta no me ha gustado mucho. La vamos a cambiar. Tenemos la trampa. Esta para los monstruos está bien, pero creo que estos no nos... Esta la voy a quitar. Dos tamborileros. Vamos a ir con uno. Rayla me gusta. Me gusta. Vale. Vamos a ir así, a ver. Vamos a ir así, así. O sacamos... Podemos sacar a Gascon si nos hace falta. Vamos a ir con el vasco. Vale. Cada vez que juegas a un elfo lo potencia en uno. Y yo estoy infligido de una unidad. Vale. Tenemos que aprender a pelear contra esta baraja, ¿eh? No lo veo claro. Ahora nos va a hacer dos de daño. Buah. Y ahora sí que tiene niebla, macho. Y he cambiado yo el... En fin, G5 de daño. Me cago en 10 y ya me la han quitado en medio. ¿Es batalla única? Sí. Esa batalla única. Vale. Vamos a jugar... Vamos a jugar... Vamos a jugar... Jugamos la trampa. Vamos a jugar un poco pronto, pero bueno. No pasa nada. Así vamos viendo que va sacando. Cada dos turnos... Al comienzo del turno invoca un elfo aleatorio de tu baraja. A ver, es que tiene... La baraja Skoyatel es bastante buena, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? También le pasa un poco a la de los monstruos, que saca como muchas cartas. Y además de cartas tiene muchas órdenes. Entonces la veo bastante potente, ¿eh? Vale, a ver... Vale, a ver, a ver, a ver qué hacemos aquí. Jugamos esta. Una y otra y otra vez. Vamos a jugar esta. Destruye una unidad dañada. Destruye una unidad dañada. Ah, pero es de orden también. Bueno, pues... O sea, que esta nos la va a destruir, vamos. Y de verdad sacamos esta basura. De verdad sacamos esta basura. No sé si sacará Rayla ya. O utilizar la piedra. Vale, por lo menos nos quitamos al arquero, tú. Porque esta la va a destruir, ¿sabéis? Entonces... Un ligeros de daño. Ha vuelto a sacar a otro arquero. Ha vuelto a sacar a otro arquero. Es que es un estrozo, tío. Es que te hacen... Te hacen muchísimo daño, macho. Pero muchísimo, ¿eh? Basta de chachara. Saca tu arma. Uf, cuidado, ¿eh? Porque esta como nos la dañen. Si hay que quitársela también del medio. Ahora veremos quién es más débil. No, bracasaré. Hay que utilizar... Hay que utilizar... Hay que utilizar fuego, ¿eh? Hay que utilizar fuego aquí. Pero vamos. Y ahora tengo que sacar una carta. Vale, puedo sacar... Vale, puedo sacar... Mover la trampa. No es esa, por ejemplo. No hago mucho daño. Pero así en esta fila hacemos más daño. Que tiene más... Esto ya sé cuál es. Esto ya sé cuál es y sé lo que va a hacer. Buah, ¿qué es esto? Tras dos turnos al comienzo, el turno se les daña a las unidades adyacentes. Me cago en su vida. Me cago en su vida. Cuanto más grandes, más fácil acertar. Espérate, a ver si podemos igualar aquí. Porque a Mebe solo la vamos a poder utilizar una vez ya. Patal, ¿eh? Vamos a quitarle por lo menos una de estas. Que no se potencie más. Yo que sé. Es que tampoco... Y terminamos turno. Ah, se va a potenciar con esta, tío. Tenemos que haber movido a Rayla, ¿eh? Teníamos que haber movido a Rayla, me parece. Está haciendo polvo. ¿Y qué carta podemos sacar aquí? ¿Mis cicatrices? No, no duelen. Vale, con esto podemos sacar otras dos cartas más. Ya a ver qué saco. La de 15 ahora... Nosotros no tenemos tampoco la unidad más baja. Esta carta no es tan buena, ¿eh? Esta carta no es tan buena. Yo creo que la voy a cambiar otra vez. La carta esta que hemos cogido del espejo. Vale, a ver qué dan. Podemos sacar dos. Podemos sacar dos cartas. Yo creo que no vamos a ganar, ¿eh? Pero bueno. Se me ocurre... Sacar un barrenero. Por ejemplo. Quemar esto también. Esta que hace... Genera y juega una trampa de fuego. Y fingeos de daño a todas las unidades de la fila opuesta. Creo que esto ya lo ha hecho, ¿no? Pues sí, así en despliegue, ¿vale? Y esta, el siguiente turno que va a hacer... Invoca un elfo alatorio de la baraja. Es que, ¿qué tenemos en la baraja ahora mismo? Nos quedan dos turnos. No sé si sacará... ¿Cuántos turnos nos queda? Bueno, ahora me ve ya imposible. Y si usamos esta... Y si usamos el tamborilero podríamos sacar otra carta, pero vamos a sacar esta. Con lo cual tampoco vamos a hacer daño. Voy a sacar una de... A ver... La carta que más alta de la baraja es esta, pero la más baja no la tenemos nosotros tampoco. Voy a sacar cartas. Voy a sacar a... No sé si sacar a Gascon. Por sumar puntos. Va, voy a sacar a Gascon, va. Sí. Por sumar puntos. El dinero nunca apesta. Da igual lo que llega a la bolsa. Y a ver qué pasa. Es que tiene muchas órdenes, tío. Las órdenes nos matan. Nos matan, colega. Se aproxima una tormenta, pero disfrutemos del momento. ¿En serio? ¿En serio me sacas ahora eso? O sea, lo que va a hacer... Al comienzo del turno inflige 6 de daño a las unidades adyacentes y destruye alguna, se mueve al otro lado del campo. Vale, no va a destruir alguna. A ninguna. Pero... Voy a usar esta. Bueno, no, tenía que haberlas usado al revés, tío. Para ganarme dos puntos más. Soy idiota. Soy idiota, tío. Soy idiota. Lo he hecho mal. La Rayla se la carga. Buah, y ahora me saca eso, tío. Es de coña esto, eh. Ojo, ojo, ojo ahí, eh. Pues igual por Ake... Igual por Ake vamos a ganar. Vamos a ganar por Ake, chaval, al final. Por tener a Ake guardado hasta el final. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hemos tenido ahí un poquito de suerte, eh. La carta de Ake aquí es muy importante porque... Cartas que se vayan potenciando. Gascon y Ake y jugarlas al final, eh. Pero a Ake quizá más. Aquí Ake nos da bastante cosilla, eh. Bueno, pues nos hemos hecho con la batalla, gente. No creía yo que íbamos a ganar, pero hemos ganado. Hemos ganado la batalla. Sufriendo mucho, pero hemos ganado. A ver... Vale, la lección que me deja esto. Me voy a quitar la carta de... La que hemos cogido del espejo. No me ha gustado. No me ha gustado. Entonces, con estos, ¿qué podríamos hacer? El señuelo... Escucha, devolver. Aquí la piedra de devolver... A todos los aliados, a... El poder base de todas las unidades enemigas al poder base. Esta sí que puede hacer daño aquí, eh. Inflige una dañada en la unidad. Usa esta habilidad ocho veces, que esta es la que tenemos. Sí que podemos probar con esta, eh. Destruye al aliado superior y juega dos aliados de tu cementerio. Destruye al aliado superior. No, esta no me gusta. Pero la de restablecer el poder base de todas las unidades enemigas... Uf, esta jugarla al final puede hacer mucho daño también, eh. Vamos a coger esta, porque creo que contra los elfos sí que nos puede ayudar bastante. La vamos a probar el próximo día ya, obviamente hoy no. Pero el próximo día la probaremos. A ver, aumenta el número de valorios que puede equiparme a cuatro. Podemos coger esto o podemos coger... Obtiene dos reclutas después de cada batalla ganada. O... Permite reclutar nuevas unidades de combate en la tienda de mando y asciende a las ya existentes. Guadañeros, barreneros y jinetes grises. Estoy casi por coger esta más que lo de obtener reclutas, eh. Cuando un aliado diferente se juega desde la mano o se mueve a la otra fila, se mueve a su lado y lo potencia en uno. Cuando un aliado diferente se juega desde la mano... Vamos a ver, podemos generar más barreneros también. Esto no sé qué será mejor, eh. Porque aumentar el número de avalorios tampoco está mal. Pero... Yo qué sé. Guarida de la jauría. O podemos guardarlo y luego poder crear esta, eh. Porque luego tenemos... No, son iguales, ¿no? Sí, a ver, la ventaja que nos permite hacer honderos y hacer... Yo creo que la carta interesante es la del jinete gris. 3.750. No lo sé, gente. No sé qué hacer aquí ahora, eh. Obtienes dos reclutas después de cada batalla ganada. Yo es que me gustaría crear más barreneros y creo que los jinetes grises puede estar bien. Porque si combinamos el jinete gris con los honderos que van moviendo, también pueden mover aliados. Claro, es una manera de que puedes mover aliados y potenciarlos en uno, pero claro... No sé. No sé, no sé. Pero también lo potencia cuando un aliado se juega desde la mano. Yo creo que vamos a tirar por aquí, eh. No sé si me equivocaré. Pero vamos a tirar por aquí para poder crear esas cartas. Puede que me equivoque. Pero... Pero, pero... De hecho, la trampa de foso... La trampa de foso es que creo que ocupa mucho y tampoco me parece que haga tantísimo daño, eh. Entonces, quizá vamos a quitar la trampa. Podemos meter incluso a calzones. Que cuando juegas una carta de oro se invoca a calzones desde la baraja. Podríamos hacer eso. Pero, aparte de a calzones, podemos meter un jinete gris. Ocupan cinco, eh. Que tampoco ocupan... Podemos meter algún barrenero más. Claro, ahora no tenemos para crearlos. Bueno. Pero los podemos crear... Vale, pues vamos a meter... Meto a calzones o dejo la trampa. Bueno, entonces de momento sí que dejo la trampa. De momento dejo la trampa y luego ya cuando pueda crear esas unidades ya veremos a ver. Bueno, gente. Nada. Esa es la decisión que he tomado. Ya veremos el próximo día. Vamos a dejarlo por ahí aquí. El próximo día seguiremos. Tenemos un altar de melitele ahí que podemos utilizar para la siguiente batalla. Que tenemos aquí una. Porque esto va a ser una batalla derivada de la decisión que hemos tomado aquí. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. O sea, tenemos tres. Nada más y nada menos que tres batallas por delante. A ver qué tal. Porque esta ya hemos visto que se nos ha dado un poco regular hoy al intentarlo. A ver qué tal estas dos. Y bueno, si vemos que ya vamos aprendiendo un poco a jugar contra los elfos, a lo mejor volvemos a intentar esta. Ya veremos. Dejamos aquí el capítulo por hoy, gente. Uy, no sé. Y bueno, aquí tenemos todavía recursos que no podemos acceder. O sea, que bueno. Sí, sí. Mucho todavía por hacer. Es muy grande a Edir. Por eso estábamos viendo que es un mapa bastante, bastante grande. No parecía tan grande al principio. Bueno, dejamos aquí, como digo, el capítulo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente, y hasta la próxima. Chao.